Se dio la partida en la cuarta carrera del programa, tal vez rápidamente por la parte central de Daniel Fischer a dominar la carrera, Emil Gabriel persigue por la parte interior y se comienza en cuarto en el segundo lugar. Estaba avanzando Meritstam, ahora por la parte interior está corriendo en el tercero, al lado del carro en el cuarto lugar en el quinto rebelde, luego con el cabal de Pileani, Zonga se quedó en el último, aproximadamente a unos 12 cuartos de la punta. De bien oficio, dominando la cuarta carrera, De bien oficio, cuartos de ventaja sobre Emil Gabriel, el tornillo que corre el segundo. American Stone está recortando la ventaja y también por la parte de afuera, el ejemplar Aylével se acercan fuertemente a los punteros, dominando De bien oficio la carrera, Emil Gabriel el segundo, pero viene pasando a Pericastam por la parte interior hacia el segundo y Aylével pasa por la parte de afuera el tercero y van contra el puntero de bien oficio cuando entran ya a la recta final. Hay observación en la carrera, de Winnerfish adelante, Ameritstam corre fuerte por la parte interior contra el caballo de Winnerfish, exigen a Winnerfish que está dominando la cuarta, Ameritstam está quedando ahora en el segundo, Jailével para el tercero, domina la competencia de Winnerfish y se les viene el caballo de Winnerfish, aunque Ameritstam corre fuerte al final, acercándose al medio cuerpo, pero ganó de Winnerfish. En el segundo, Ameritstam, en el tercero arriba quien lo vemos a pariar a la luz con Zonga, luego el ejemplar Jailével, luego el ejemplar Rebelde, Emil Gabriel arribó en el último lugar, menos logró mantenerse. Atento para accionar el botón partida, salieron los participantes, el gran Matías con inconvenientes, queda en el último lugar el tordillo Bitwille, con velocidad va a tomar la primera posición, coloca cuerpo y medio sobre Lord Rafael que corre en el segundo, Prince Humo, se acomoda en el tercero y a unos diez cuerpos en el cuarto y último lugar está corriendo el gran Matías, así están recorriendo los primeros 400 metros, la prueba sometida a observación por los señores comisarios, el ejemplar Bitwille está dominando Lord Rafael a cuatro cuerpos en el segundo, Prince Humo, corren el tercero bastante lejos en el cuarto y último, está corriendo el gran Matías en el poste de los 500 metros finales con el caballo Bitwille dominando Lord Rafael, lo viene a buscar por la parte exterior de la cancha cuando comienzan el giro de la última curva, entran en la recta final con el tordillo Bitwille dominando a la carga, Lord Rafael corre en el segundo lejos en el tercero, Prince Humo, aún más lejos corre el gran Matías cuando restan 200 metros para la sentencia, el tordillo Bitwille está crecido en la punta, Lord Rafael trata de hacer el último esfuerzo por la parte exterior, domina Bitwille y se los gana Bitwille por dentro, en el segundo Lord Rafael, el tercero para el gran Matías, cuarto y último para el caballo Prince Humo. Negrito Runner, ahora sí están listos, se abrieron, largaron los participantes, Mala para el caballo, Wader Goss queda en el último lugar de inmediato, Agjar por centro de cancha con Back Sailor, van a luchar la primera posición ahora Negrito Runner, fuerza el tren y viene pasando ahora al primer puesto, domina Negrito Runner, cervecero corre en el segundo, Back Sailor aparece en el tercero, en el cuarto viene avanzando Agjar, enseguida corre Luxan, detrás corre Litter Light, ahí se quedó Back Sailor en el último lugar, Wader Goss perdón, es la sexta competencia y fuerte lucha, cervecero por dentro, fuerza el tren y pelea con Negrito Runner, lucha en cabeza a cabeza, a seis cuerpos en el tercero viene pasando Back Sailor, en el cuarto corre Luxan cuando se aproximan al giro de la última curva, cervecero tomó la punta, colocó un cuerpo cuando entraron a la recta decisiva, aparece la palabra observación, domina cervecero, Negrito Runner corre en el segundo, en el tercero corre Agjar, pero cervecero se escapó en la punta, y cuando restan 150 metros, sencillamente no puede perder, galopando, le gana cervecero con Teddy Quintero, los varopó cervecero número dos, en el segundo Negrito Runner, tercero Wader Goss, cuarto Luxan, quinto Backyard, enseguida Back Sailor, Litter Light en el U, se abrieron, largaron las participantes, retrasa Ana Mimi, queda con Chiquita Runner, en los últimos puestos, de inmediato por dentro, My Little Miriam, va a tomar la punta, la consigue, avanza Gran Noticias del segundo, Mori Guerra, aparece en el tercero, se recupera Ana Mimi, viene pasando al cuarto, en el quinto corre Queen Esperanza, enseguida viene avanzando Min Felena, a la par de Flygo, detrás corre Princesa Marín, enseguida viene avanzando Tropicú, con Chiquita Runner, penúltima se quedó Aminta, y se quedó Gelián Mishin en el último lugar, Gran Noticias, fuerza el tren, y viene pasando al primer puesto, Ana Mimi le corre al costado, ahora Ana Mimi pasa a la punta, Gran Noticias, se quedó en el segundo, Mori Guerra, aparece en el tercero, en el cuarto, viene pasando Queen Esperanza, a la par de la ayuda Flygo, enseguida se mueve Princesa Marín, cuando se aproximan al giro de la última curva, está en la punta Ana Mimi, cuando entraron a la recta decisiva, domina Ana Mimi, avanza ahora Gran Noticias, desde el segundo, en el tercero viene atropellando, por fuera Flygo, sin embargo, está en la punta, la yegua Ana Mimi, la número uno, tomó ventaja, en la primera válida para el 5 y 6, y no pudo perder, le gana Ana Mimi, la número uno, ganó Ana Mimi, número uno, en el segundo, en la infelena, tercera Tropicú, cuarta Molliger, quinta Chiquita Runner, sexta Minta, séptima Queen Esperanza, en el octavo, Helian Nijin, en el noveno, la yegua Flygo, en el décimo, en la infelena, décima primera, Princesa Marín, última gran noticia. ...de la prueba. Bueno, y se dio la partida de la prueba, viene, tiene, está teniendo retraso, el ejemplar número 6, el caballo Kepard, está quedando bastante rezagado, viene por la parte interior a la velocidad del caballo Tiuigi, tratando de meterse por la parte interior, mientras que está tratando de avanzar el caballo Miura, por la parte central, y por la parte de afuera, el caballo Capitán América, que carga fuerte por la parte exterior, contra el puntero, a todas estas, está avanzando por la parte interior, el caballo Tiuigi, que se mantiene en el tercero, escarchado, viene tratando de avanzar por la parte de afuera, dominando ahora el caballo Miura, Miura en la delantera, Miura dominándoles la segunda válida, para el juego de 5 y 6, y Oluigi avanza por la parte interior, cuando Miura trata de escaparse en plena recta, está insistiendo por la parte exterior, y viene atropellando por la parte interior, el caballo escarchado, el tordillo escarchado, cargando fuerte contra el puntero, escarchado, viene fuerte contra Miura, y también por la parte de afuera, el caballo Sombra Gris, está avanzando, escarchado, por la parte interior, contra el puntero, escarchado, por la parte interior, pero se mantuvo adelante el caballo Miura, logró mantenerse Miura con escarchado, ahí en raya para el segundo, parecía que pasaba, pero para nosotros gana el caballo Miura, la prueba con escarchado en el segundo puesto, el final, parecía que iba a pasar de viaje, pero realmente creemos que no... Sí, abrieron, largaron las participantes, retrasa un poco la yegua Princess Tisnau, queda en el último lugar, de inmediato va a tomar la punta, la yegua Reina Famosa, domina Reina Famosa, avanza Reina Soledad, corre en el segundo, en el tercero aparece por fuera Maló, en el cuarto la de Luis Dacha Sofía, corre en el quinto, en el sexto viene avanzando en la baranda, Reina Alma, a la par de Torreja, pero última se quedó Princess Tisnau, y Princesa de Lí se quedó en el último lugar, fuerza al tren por dentro, la yegua Reina Alma, con Reina Famosa luchan, la primera posición domina Reina Famosa, coloca tres cuerpos sobre Reina Alma, que corre en el segundo, la de Luis avanza bien desde el tercero, en el cuarto viene pasando por fuera, a Maló cuando entraron a la recta decisiva, la de Luis corriendo mucho por dentro, contra Reina Famosa, la de Luis viene pasando ya, al primer puesto Reina Famosa, se quedó en el segundo, avanza Reina Alma para el tercero, se escapa la yegua, la de Luis con Kelvin perfecto, y no puede perder galopando, le gana la de Luis el cinco, ganó la de Luis número cinco, en el segundo Reina Famosa, tercera Reina Alma, cuarta Torreja, quinta Vacha Sofía, sexta Reina Soledad, séptima arriba, Princess Tisnau, penúltima Amaloa, la Princesa Denise, en el último lugar, el cinco, la de Luis, número seis, visión en vivo, para todos ustedes partida, salieron los participantes, la salida es bastante pareja, el tordillo Pablo Emilio, Isaac, el Raquel por fuera, vienen a pelear la primera posición, el número siete, el ejemplar el Gran Tomás, se acomoda en el tercero, en el cuarto, viene accionando por la parte exterior, Río Bocodón, el quinto trata, de acomodarse por la parte central, el ejemplar King Riffle, después trata de encabezar, un segundo pelotón, Gran Lunga Lunga, Fax Sonder, por dentro, Brother Warning, están dejando a cambiazo, en el último lugar, así están recorriendo, los primeros cuatrocientos metros, con Isaac, el Raquel, el número doce, dominando por un cuerpo de diferencia, por la parte interior de la cancha, Pablo Emilio, está peleando el segundo lugar, con el Gran Tomás, cuando se acercan al poste, de los seiscientos finales, Isaac, el Raquel, está dominando la cuarta válida, para el cinco y seis, Pablo Emilio, a la carga por la parte interior, King Riffle, mejora por la baranda, pasa el tercero, Fax Sonder, viene avanzando con fuerza, desde el cuarto, cuando comienzan el giro, de la última curva, entran en la recta final, con Isaac, el Raquel, dominando a la carga, Fax Sonder, por dentro, y por fuera, King Riffle, el tordillo, Pablo Emilio, los cuatro están decidiendo la prueba, está dominando, Isaac el Raquel, a la carga, Fax Sonder, por la parte exterior, el caballo, Fax Sonder, contra Isaac el Raquel, domina Isaac el Raquel, Fax Sonder, para el segundo, se lo ganó Isaac el Raquel, en el segundo, Fax Sonder, en el tercero, King Riffle, Pablo Emilio, en el cuarto, Gran Lunga Lunga, en el quinto, después está llegando, Catire Diego, Río Boconó, el ejemplar, Brother Warning, el número siete, el Gran Tomás, cambiazo, en el último lugar, se dio la partida, en la quinta de las válidas, para el juego de cinco y seis, rápidamente, viene Gran Compañera, y pone ventaja sobre Masalia, que ubica en el segundo, Tía Mariela, se acomoda en el tercero, Princess Derby, corre en el cuarto lugar, ni todavía ya corre en el quinto, en el sexto, Lune Emilia, luego trata de avanzar, por la parte interior, de la yegua, la graciosa, ubicándose luego, Dayana Pilot, junto con la yegua, Linda Caribe, dominando la Gran Compañera, Gran Compañera, con tres cuerpos de ventana, sobre la yegua Masalia, viene avanzando, por la parte de afuera, ahora la yegua Nieta Bella, también Tía Mariela, pegada a la baranda, la lucha fuerte, por el primer lugar, dominándoles la competencia, la yegua Gran Compañera, Gran Compañera, en la delantera, Masalia, ataca por la parte interior, se estrechan las posiciones, también trata de avanzar, por la parte interior, la yegua Tía Mariela, la número uno, avanza por la parte interior, Masalia, contra Gran Compañera, enfrascan en duero, lucha por el primer lugar, cuando entrara ya la recta final, viene cabeza a cabeza, Tía Mariela, trata de colarse, por la parte interior, viene en el tercer lugar, está dominando Masalia, Masalia en la delantera, insiste Gran Compañera, y Tía Mariela, que corre por la parte interior, y viene atropellando, por la parte de afuera, la yegua Prisodervi, pero está dominando, ahora Tía Mariela, por la parte interior, que tomó la punta, y le ganó, Tía Mariela, en el segundo, Masalia, en el tercero, Gran Compañera, en el cuarto, Lune Emilia, en el quinto, Princess Derby, en el sexto, Diana My Love, séptima, Nieta Bella, octava, lista Caribe, en el noveno, arriba, la yegua, la graciosa, y la número seis, Sui Valeria, en el último lugar, Tía Mariela, listos, partida, salieron los participantes, la salida es bastante mala, para el de Aguilar, y Victory Gold, quedan entre los últimos lugares, viene el Rayo de Oro, con gran velocidad, a tomar la primera posición, King Montón, lo controla un cuerpo, en el segundo, el cantante, se acomoda en el tercero, Saque, viene accionando, por la parte interior, Saita, Hecho en Reven, pasa al cuarto, Saque, corre en el quinto, después corre el caballo, Tío Papu, por la parte interior, anda el ejemplar, Don Víctor, el ejemplar, el gran Drom, tiene en cabeza, un segundo pelotón, después viene interviniendo, Fag Foley, por la parte exterior, después corre el número 5, el gran Leno, así están acercándose, al poste de los 700 metros, finales, en la última carrera del programa, está dominando, Rayo de Oro, la situación, el ejemplar número 11, King Montón, viene a tratar de comprometerlo, por la parte exterior, King Montón, contra el puntero, Rayo de Oro, Saite, Tyson Reven, aprovecha por dentro, cuando comienzan, el giro de la última curva, entran en la recta final, tremendo final, está dominando la situación, el 11, King Montón, King Montón, se apodera del primer lugar, Saite, Tyson Reven, atropella por dentro, Rayo de Oro, corre en el tercero, en el cuarto, Don Víctor, pero se escapó, el 11, el caballo, King Montón, y no puede perder, la última del programa, le ganó King Montón, en el segundo, Saite, Tyson Reven, tercero para Fag Foley, cuarto Don Víctor, después está llegando, saque, victory, gol, el gran Drom, el gran Leno, tío Papu, el cantante, está arribando, el ejemplar, Rayo de Oro, entre los últimos lugares, la línea, de este servidor, en la antesala hípica, y si cherche, sea la máquina, ¿pues Global?. NBA, bajón, los campos, asume, cu 추 vogasmス,